Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Befe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que nos demuestra que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre tuvo la razón y es que en estos momentos el conservadurismo en nuestro país se encuentra moralmente derrotado y como ejemplo tenemos al partido Acción Nacional. Y es que su presidente Marco Cortés acaba de meter la pata monumentalmente y solamente hizo falta una declaración a los medios de comunicación y una fotografía que él mismo subió para demostrarnos cuál es la estrategia de este partido rumbo al 2024. Y es que hay que ser claros dentro del PRI, del PAN y el PRD se está viviendo una crisis política que puede terminar con estos partiduchos que a lo largo de la historia nos han demostrado su gran misquindad y que por la misma razón el pueblo les dio la espalda. Estoy seguros que con esta noticia en el partido Acción Nacional se están pegando de topes y le quieren poner ya la soga al cuello a su presidente. Pero que fue lo que sucedió y que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia si a ti te puedes estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora si pasemos a la información. Y es que familia seamos sinceros el partido Acción Nacional está moralmente derrotado. En primera porque llevan años metidos en una lucha interna por el poder que nos ha demostrado su verdadero rostro. Y es que este partido que llegó a llamarse la esperanza de México le dio la espalda al pueblo y nos ha demostrado su gran vulgaridad. En segunda porque no tienen líderes que realmente conecten con el pueblo. Y es que ellos solamente buscan el poder por el poder para mantener intereses facciosos y mantener el estatus quo que ha perjudicado por años a las y los mexicanos. Aquí como ejemplo tenemos a Lili Tellez. Esta senadora traidora que le dio la espalda a la cuarta transformación y al presidente Andrés Manuel. Y que ahora busca ser candidata a la presidencia de la república rumbo al 2024. Y en tercera no podemos olvidar que el partido Acción Nacional está buscando que intervengan naciones extranjeras en nuestro país. Y es que han denunciado al presidente Andrés Manuel ante los Estados Unidos y también ante la ONU. Y no olvidemos como Marco Cortés y todos estos panistas y conservadores le rindieron pleitesía a España cuando el presidente Andrés Manuel denunció los abusos que realiza Iberdrola y otras empresas extranjeras en nuestro país. Y aquí es donde nos damos cuenta que estos personajes pues siempre han buscado su bienestar y no el del pueblo. Ahora salen en defensa de este senador estadounidense Ted Cruz que despotricó en contra del presidente Andrés Manuel y que le pidió a Joe Biden que intervenga en México para que el presidente Andrés Manuel, como ellos una y otra vez han llamado, no atente contra la libertad de expresión. Escuchemos qué fue lo que dijo este senador ultraderechista, ultraconservador de Texas. I want to shift in my remaining time to Mexico. Mr. Nichols, as you know and we've discussed, I'm deeply concerned about deepening civil unrest in Mexico and the breakdown there of civil society. The breakdown of the rule of law across our southern border poses acute national security challenges and dangers to the United States on issues ranging from counter-narcotics to illegal immigration. The current climate faced by politicians and journalists in Mexico is the deadliest ever. In 2020, more journalists were killed in Mexico than in any other country in the world. It alone accounted for almost a third of the journalists killed. Since the start of the electoral process in September 2020, over 80 politicians were assassinated by criminal organizations and more than 60 candidates suspended their campaigns under duress. President López Obrador seems intent on making all of these trends worse. On Friday, he used his morning press conference to intimidate one of Mexico's highest profile journalists. Hasta aquí lo voy a dejar, familia, es que la verdad a mí no me interesa escuchar a Ted Cruz, este personaje, pues una y otra vez ha quedado al descubierto de cómo, pues, busca mantener privilegios, intereses de los Estados Unidos, porque si escuchamos su discurso, no habla sobre México, no habla sobre la crisis que ellos mismos generaron en el tema de la delincuencia, porque hay que recordar operativos como Rápidos y Furiosos, sino que habla de que peligra a Estados Unidos. Que el Estado de Derechos, que el Estado de Derecho y que es una crisis que se puede también manifestar allá en Gringolandia. Entonces, es ahí donde nos damos cuenta, pues, cómo es el discurso de estos personajes. Obviamente, el presidente rompe el silencio y va a conocer que le llena de orgullo que este senador se lance en contra del gobierno que representa. Y es que al final, como les digo, pues, es un claro ejemplo de cómo todos estos intereses, tanto internacionales como también de personajes como Claudio X, González y otros partidos políticos conservadores, pues quieren de nueva cuenta tener el poder en nuestro país. Veamos el video. Es natural que este senador de Texas, que no está de acuerdo con nosotros, se exprese como lo hizo. Entonces, él está en contra de la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo de México y en defensa de los mexicanos que trabajan y viven honradamente en Estados Unidos. Entonces, es de esperarse. Ayer hubo también cuando, como cuando Loreto, una especie de todos somos, ¿cómo se llama el senador? Ted Cruz. Ted Cruz. Los conservadores mexicanos, que históricamente siempre se han destacado por ser traidores a la patria, es cosa de conocer la historia de Santana y lo que hicieron los conservadores cuando fueron a buscar a Maximiliano. Entonces, pues ellos están contentos y apoyando estas declaraciones. Y es completamente cierto, familia, pues quienes están apoyando este tipo de acciones, pues estos personajes. Así que no nos engañen y como les decía, pues ahora el Partido Acción Nacional le pide ayuda a la ONU por los presuntos ataques en contra de los periodistas como Carlos Loret de Mola, que quien realmente no entienda quién es Loret de Mola. La verdad es que pobrecito de él, hay que despertar conciencias, pero también hay que saber cuando vemos a un personaje que forma parte de una estrategia política maniqueísta para seguir golpeteando un proyecto político. Esto es lo que es Loret de Mola y su medio de comunicación latinus. Hay que ver quién está detrás de ellos y cuando uno se da cuenta que son enemigos de quien ostenta el poder, pues ahí nos damos cuenta, pues de qué lado más calaiguana. Que nos hagamos guajes es otra cosa y esto pasa con los panistas, con los priistas, con los perredistas, con aquellas personas que se sienten de las lomas, estas señoras copetonas que van a desayunar. Hay que ser claros y hay que hablar con la verdad. O sea, no nos hacemos guajes, no hay que hacernos guajes. Todos estos medios de comunicación son un negocio y ellos están difundiendo lo que quieren que digan sus patrones. O sea, quien les paga son las notas que al final van a estar mostrándole al pueblo. Cuando ustedes han visto que Loret de Mola le reconozca un esfuerzo al presidente Andrés Manuel por cambiar algo en México. Quien solamente vea cosas malas está en el error. Así como aquel que solamente ve cosas buenas dentro del gobierno. Y es que hay que reconocerlo. Falta mucho por hacer por parte del presidente Andrés Manuel resolver una crisis de seguridad que existe en México. Y también problemas al interior del gobierno de México que viene arrastrando el presidente y que todavía aún no se resuelven. Pero hay que hablar con la verdad. Y en este caso los más hipócritas, mentirosos y traidores son estos personajes de los panistas. Y también aquellos que no congenian con el presidente Andrés Manuel. Y es que están utilizando el tema de la Casa de Houston, el tema de Carlos Loret de Mola para basar su campaña política de desprestigio en contra de la Cuarta Transformación. Por eso vemos que siguen duro y dale los medios de comunicación en contra del presidente, en contra de su proyecto, que el presidente dijo esto, que el presidente dijo el otro. Porque estamos en tiempos de definiciones y la reforma eléctrica que impulsa el presidente y las elecciones de este 2022 marcarán el futuro de la nación y también el futuro del gobierno del presidente Andrés Manuel. Al panismo y a Marco Cortés le cayó como vale de agua fría lo que sucedió en Chihuahua con Maru Campos. Y es que el presidente Andrés Manuel pues ya le levantó la mano a Maru diciendo que ella está muy cercana a la Cuarta Transformación. Y aprovechó que se lastimó Maru Campos la mano derecha para mandarle un mensaje a todos estos panistas. Anteriormente la gobernadora de Chihuahua le había mandado este en su discurso que dio con el presidente en la conferencia de matutina. Pues ya conocer que no debería de haber confrontación entre el gobierno federal y el gobierno de los estados. Pero veamos este video que pues le partió el corazón a Marco Cortés y es que el presidente con los pantalones bien puestos dice Está bien de la izquierda Maru Campos. Veamos el video. Le tenemos mucha confianza al presidente municipal también. Lo quiero dejar de manifiesto. A Cruz y... Y a mí también. A ver ven. Y este... Y ahora que está malita de la derecha me da más gusto porque está muy bien de la izquierda. Y el presidente también fue muy mañoso porque cuando utiliza esto de Maru Campos de que está bien de la izquierda El presidente le agarra el dedito... Bueno, el pulgar para que se haga la figura de la 4T. Un mensaje subliminal también Maru Campos no pone resistencia. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo empiezan estas alianzas rumbo al 2024. Y parece que está perdiendo piso el partido Acción Nacional. Aquí, como les decía, pues ya en un afán derrotista del PAN, hay que también ser sinceros. Nunca hay que subestimar al enemigo. Pero en este caso, Marco Cortés mete la pata y comete dos errores muy graves. En primera, este mensaje que lanza a los medios de comunicación fuera de desproporción y creo que de mala leche tratando de golpetear al presidente. Pero como dicen, lo único que nos demostró Marco Cortés es su mezquindad, es su hipocresía y que al final está utilizando el dolor de los fallecimientos dentro del gremio periodístico para sus propios fines. Y es que vean lo que declara Marco Cortés. El presidente López Obrador le da abrazos a los delincuentes y tiros a los periodistas. Disculpenme, pero esto ya también es difamación. Y si el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere interponer una denuncia en contra de este personaje, por supuesto que procede. Pero otra cosa es que el presidente Andrés Manuel sepa el momento histórico que estamos viviendo. Pero esto, familia, es de lo más deleznable, de lo más vil y muy parecido a lo que realizó el Reforma en su última página, en su primera plana, diciendo que el presidente estaba amenazando a este periódico ultraconservador, completamente falso, fuera de proporción y hasta el mismo presidente pues sale a aclarar y a callarle el hociquito a este periódico mañoso. Y ahora pasemos a la otra metida de pata de Marco Cortés que nos demuestra su estrategia. Como el pueblo ya no les cree, como al final ya no cuentan con las simpatías de las y los mexicanos, ahora se están tratando de abrigar de las instituciones electorales. En primera instancia, hace unas semanas, recordemos que Lorenzo Córdoba participó en la plenaria del Partido Acción Nacional donde despotricó en contra del presidente. El mismo presidente evidencia a Lorenzo Córdoba como un árbitro parcial que no busca realmente defender la democracia en México y estas imágenes le dieron la vuelta a las redes sociales y nos demostraron el verdadero rostro del pan. Pues ahora de nueva cuenta, Marco Cortés mete la pata, pero ahora con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que el día de ayer estuvo en Guadalajara, en el informe anual del Tribunal Electoral de la Sala Regional de Jalisco y su magistrado presidente. En cada uno de los espacios, como él lo dice, seguirán trabajando para proteger la democracia. Pero ojo aquí, entre las imágenes que él sube, aquí tenemos a Marco Cortés, al lado tenemos a la que es la presidenta estatal del Partido Acción Nacional. Aquí lo tenemos también con este Ricardo Villanueva, que es el rector de la Universidad de Guadalajara, que se encuentra secuestrada por el grupo Raúl Padilla, que ha hecho de las suyas una y otra vez. Aquí tenemos a Marco Cortés y esta imagen, familia, esta imagen es la que nos demuestra su gran mezquindad. Aquí tenemos a Felipe Mondragón, quien es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, chocando puñito con Marco Cortés. Ustedes podrán decir que es una simple imagen, que se están saludando de manera cordial, pero lo que hay detrás es lo que nos demuestra cómo el Partido Acción Nacional ha utilizado estas instituciones en su beneficio. Y es que Felipe de Mondragón, quien es el presidente del Tribunal Electoral, fue asesor de Gil Schwartz, muy cercano a Felipe Calderón. De hecho, este es el calderonista que estuvimos denunciando que iba a ser nombrado como presidente del Tribunal Electoral. al final lo consiguen y esta imagen pues ya nos muestra qué es lo que estaremos viendo en las últimas semanas, en los próximos meses, donde pues estarán en juego seis estados de la república, como es Aguascalientes, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo. Bueno, estados importantes que para nuestra nación y que pueden mandar un mensaje rumbo al dos mil veinticuatro que nos demuestren pues de qué cuero sale más correa. Pero aquí está esta imagen, ustedes tienen la última palabra, lo que sí podemos decir es que esta información realmente prende alarmas y focos rojos. Pero al final, ¿tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, esto sería todo de mi parte, si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.